Dios te bendiga, Shalom Ubragá, Barujatá, Adonai Elogeino, Melegaolán. Que la paz y el amor de Dios esté sobre tu vida a esta hora, que te cubra, que te llene, que te fortalezca, que te dé paz, que te dé vida, que te restaure, que su amor te llene de su presencia. Soy el Pastor Junior Cárdenas, Pastor de la Iglesia Evangélica Misionera, Restaurando la Familia para Cristo. Escucha bien, sí, Restaurando la Familia para Cristo. Que la paz de Dios esté sobre tu vida a esta hora, que estés escuchando y en este preciso momento, en este mismo instante, a través del glorioso Espíritu Santo, vengo a traerte Rema para el alma. Rema para tu alma, a través de esta predica, a través de esta reflexión, de esta reflexión, a través de esta predica, vengo a traer Rema para tu alma. Rema para que inunde tu ser, para que la palabra te llene y te dé nueva vida, y que la luz de Dios ilumine todo lo que tenga que ver contigo. A esta hora, en este preciso momento, vengo a hablarte de la palabra más sublime, que se habla en todos los idiomas del universo, que se habla en el mundo entero. Quiero hablarte del amor. Vengo a hablarte del poder del amor. Sí, del poder, del poder del amor. Del poder del amor. Y sé que te estás preguntando, Pastor, ¿pero qué es el amor? No voy a deglosarte con muchas filosofías ni palabras rebuscadas para hablarte y describirte qué es el amor. Pero sí puedo decirte que el amor, el verdadero amor, el amor, el verdadero amor, no es, no es, no es un simple sentimiento, porque el amor se demuestra con hechos. Y si me preguntaras qué es el amor, yo podría resumírtelo en una sola palabra. El amor es Dios. A tal grado, a tal grado, que la palabra amor tiene una, dos, tres, cuatro letras. La palabra amor contiene cuatro letras. Y la palabra Dios contiene cuatro letras. Pero el poder no está en el nombre. El poder está en la esencia. El amor es Dios. El amor no es simple sentimiento. Ve conmigo a la palabra de Dios. ¿Qué te voy? La palabra de Dios te va a decir, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La palabra de Dios dice, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, desde su primer versículo en adelante, escucha lo que dice la palabra de Dios, ve conmigo, ve conmigo. A Primera de Corintios 13, dice, habla, ahí habla, ahí habla en la palabra, de la preeminencia del amor, preeminencia que prevalece, que no termina jamás. El verdadero amor no se acaba. Y aún su palabra dice, en el primer versículo, que si hablásemos lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor y no tienes amor, si hablas lenguas humanas y angelicales, y no tiene amor, nada es, nada somos. Dios, vendría a ser como un metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y aún si tuvieras profecías, y entendieses todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera, de tal manera, que trasladase los montes, y no tienes amor, nada soy, nada somos sin amor, porque el amor no es un simple sentimiento, porque el amor que te vengo a hablarte, no es el amorero, no es del amorero, no es de ese sentimiento sexual, o carnal, es del verdadero amor. Dice el versículo 3, que si repartieses todos los bienes para dar de comer a los pobres, y entregase aún tu cuerpo para ser quemado, y no tienes amor, nada eres, de nada te sirve, de nada te sirve, porque, ¿qué es el amor? Aquí lo detalla en el capítulo 4, resumidamente, a través de la palabra, el Espíritu Santo, te está hablando, y te va a decir, y te dice, ¿qué es el amor? El amor, el amor es sufrido, el amor es sufrimiento, el amor es sufrido, el versículo 4 dice, que el amor es benigno, benigno quiere decir, que no tiene malicia, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada, nada, nada indebido, nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no reclama, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, ¿por qué te vengas? Cuando tú te vengas de lo que te han hecho, es porque no amas, no amas ni no te amas ni a ti mismo, el amor no busca la venganza, porque la palabra dice, la venganza es mía, dice Jehová, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo, el amor todo lo cree, desde el sentido benigno de la palabra, el amor todo, todo lo espera, el versículo 7 dice, que el amor todo, todo lo soporta, espera, espera porque si amas esperará, espera porque si amas soportarás, el versículo 8 dice, que el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser, y el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor, el amor, escucha bien, el amor, el amor es mayor que la fe, porque si no tienes amor, de nada te sirve la fe, el amor es mayor que la esperanza, porque si lo amas, la esperanza no sirve de nada, todo es hermoso cuando hay amor, escucha bien, la belleza del amor, la belleza del amor, escucha bien el poder del amor, el amor tiene poder, todo es hermoso cuando hay amor, el amor nunca pierde, el amor siempre gana, el amor, nada puede destruir el amor, escucha bien, nada, nada puede destruir, el verdadero amor, porque el amor, lo tiene todo, el que tiene amor, lo tiene todo, no importa que no tengas dinero, no importa que no tengas riqueza, no importa que no tengas trabajo, no importa que hayas perdido tu negocio, no importa que quizás económicamente no te esté yendo bien, aún hayas perdido tu familia, aún te hayan abandonado, te haya dejado tu esposa, tu esposo, quien quiera que te haya dejado, la palabra de Dios, David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, el que tiene amor, lo tiene todo, puedes tener todos los millones del mundo, y si no tienes amor, no tienes nada, pero si tienes amor, lo tienes todo, pero sin el amor, pereceremos, escucha bien lo que te dice, lo que te dice el Espíritu Santo, a través de esta predica, a través de esta rema para el alma, titulada, el poder del amor, sin el amor, pereceremos, sin amor, pereceremos, porque el amor es lo más grande, que existe en el mundo, el amor es lo más grande, que existe en el mundo, el amor no tiene límites, el amor es suficiente, podemos depender del amor, podemos depender de él, porque el amor es continuo, el amor ve más allá, de lo que alcanza a ver nuestra vista, el amor ve más allá, de lo que puede alcanzar tu vista, solo el amor, puede sacar lo mejor de nosotros, escucha bien, solo el amor, puede sacar lo mejor de nosotros, para el ingeniero, el puente recién acabado, es hermoso, para el ecologista, el aire fresco que respiramos, es hermoso, para el cirujano, una operación, que ha salido bien, es hermosa, para el jardinero, los árboles, y las flores, son hermosas, para el astronauta, para un astronauta, el universo, es fantásticamente, hermoso, aleluya, para un astronauta, es hermoso, es fantásticamente, hermoso, es fantásticamente, hermoso, el universo, para un astronauta, para un músico, la música, bien interpretada, es hermosa, es hermosa, es hermosa, el amor, nunca muere, el amor, nunca se muere, el verdadero amor, nunca se muere, si alguien dijo, que te ama, y te abandonó, nunca te amó, aleluya, porque amor, nunca se muere, lo que sentías, por esa persona, eras, era, pasión, no amor, porque muchas veces, confundimos, el amor, con la pasión, porque el amor, nunca se muere, el amor, es la banca, donde el espíritu, deposita el alma, escucha bien, el amor, es la banca, donde el espíritu, deposita el alma, el amor, es la base, de la comprensión, cuando hay amor, hay comprensión, el amor, es la vida, el amor, es vida, el amor, es vida, el amor, es vida, el amor, es eterno, el amor, es la llave maestra, de todas las puertas, el amor, es la llave maestra, de todas las puertas, el amor, es libre, el amor es el mayor gozo de la vida, el amor nada puede impedir amar, nada puede impedir amar si te lo propones, excepto nosotros mismos, nada puede impedir amar, excepto nosotros mismos, no hay nada mayor que el amor, escucha bien, no hay nada mayor que el amor, no hay nada más fuerte que el amor, no hay nada que sale como el amor, no hay nada mejor que el amor, no hay nada más hermoso que el amor, sólo el amor es capaz de cambiar una vida, el amor es el arte más difícil de practicar, sí, el amor es el arte más difícil de practicar, porque el amor no es la palabra, el amor brota del alma, sólo el amor es capaz de sustituir un corazón lleno de odio por un corazón sensible y amable, escucha bien lo que te voy a decir otra vez, sólo el amor es capaz de sustituir un corazón lleno de odio por un corazón sensible y amable, sólo el amor es capaz de sustituir la tristeza por la alegría, sólo el amor es capaz de sustituir la tristeza por la calma, sólo el amor es capaz de sustituir la duda por la confianza, sólo el amor es capaz de sustituir la esclavitud por la libertad y lo que creemos incierto por lo cierto y por la esperanza, en este mundo quien quiera que seamos y donde quiera que estemos, lo más bello y lo más poderoso del universo es el amor, te lo voy a repetir, en este mundo quien quiera que seamos y donde quiera que estemos, lo más bello y lo más hermoso es el amor, pero al amor al que me refiero en esta predica, el amor al que me refiero en esta rema para el alma, no es al amor elótico, al amor al que me refiero, es al lazo sacro tanto de las virtudes del amor sagrado, sagrado, vuelvo a decirte que el amor al que me refiero en esta rema para el alma, no me refiero al amor erótico, me refiero al verdadero amor, me refiero al lazo sacro tanto de las virtudes del amor sagrado, el poder del amor, todo es hermoso cuando hay amor, es el lazo sacro tanto de las virtudes del amor sagrado, ese es el verdadero amor, ama y tu vida cambiará, ama y serás diferente, ama y serás una nueva persona, ama y verás la gloria de Dios en tu vida, aleluya, tú que dices ser cristiano, pero odias a tu hermano, yo te quiero a ti decir que tú tienes que cambiar, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado, aleluya, pero si perdona, Dios te perdonará y el amor es perdón, y como digo siempre en las predicas, perdona siempre, ama siempre y las virtudes de los lazos del amor sagrado envolverán tu alma, y vivirás una vida de victoria, vivirás una vida gloriosa, saca el odio de tu corazón, deja la venganza, deja el odio y deja el rencor, y verás la gloria de Dios en tu vida, ama y tu vida cambiará, porque el amor tiene poder, aleluya, y recuerda bien, recuérdalo bien, y nunca olvides, que lo primero que debes hacer, es amar, porque cuando se ama, cuando amas, te despojas de lo tuyo, y lo das a los demás, porque de que te sirve, de que te sirve, que vayas a la iglesia, ir a la iglesia todo el tiempo, todos los días, que el Espíritu de Dios te toque, y te pongas a llorar, de que te sirve, que ayudes a los pobres, conozca sus secretos, y conozca sus secretos, pero no puedas amar, de que te sirve, que anuncies a los pobres, por las calles, las obras, y los planes de Dios, y lo que Él puede hacer, porque aunque dieras, tu cuerpo, para ser quemado, o torturado, de nada, eso servirá, el amor es lo más sublime, nunca lo olvides, porque el amor es transparente, el amor es transparente, el amor no es jactancioso, el amor lo espera todo, el amor no es orgulloso, el amor no tiene envidia, recuerda que el amor soporta todo, el amor no es egoísta, el amor perdona todo, el amor perdona todo, el amor es sacrificio, el amor lo sufre todo, y si preguntas donde está el amor, dice el Señor, yo Jesús soy el amor, ama y todo cambiará, y recuerda, perdona siempre, porque no importa, lo que hayas cometido en esta vida, no importa aún el pecado, el error más grande, que haya, que hayas cometido, en esta vida, no es más grande, no es más grande, que el amor que Dios te tiene, el amor que Dios siente por ti, el amor que Dios te tiene, es más grande, que cualquier error, y que cualquier pecado, y que cualquier equivocación, que hayas podido cometer, en esta vida, no hay faltas, que Dios no pueda perdonar, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y nunca olvides, nunca olvides, que lo primero, que debes aprender, es, amar, porque así, Dios, te amó, y el error, más grande, que hayas cometido, en tu vida, no, no, no es más grande, que el amor, que Dios, te tiene, ah goza, ha goza, ha goza, ha goza, ha goza, Gracias.